¿Qué tal amigos de la Nota Prensa de Sonora? Les saluda su amigo Nuevo Rías y obviamente nos encontramos en este crucero de Tabasco y Boulevard Ramírez que queremos darles a ustedes como siempre en un ejercicio periodístico, en un trabajo de investigación el antes y después de este crucero de Tabasco y Boulevard Ramírez que para mí, para miles de personas, es el más importante que desahoga el tráfico en este que viene desde el norte de la ciudad hasta el sur entonces, pues caramba, estamos viendo una obra hecha con ciencia, con concreto hidráulico que inclusive despertó molestias en muchísimos automovilistas que diariamente tenían que pasar por aquí pero esto viene de muchísimas administraciones anteriores que nadie le ponía manos a la obra y vean ustedes de qué manera está en estos momentos vamos a ir caminando para que ustedes vean de qué manera quedó esta obra con concreto hidráulico y entendemos muchas veces el malestar de miles de automovilistas porque aquí, aparte de que en esta ocasión, por aquí tenemos, buenos días señora señora, buenos días, oiga, oiga, mire, usted vecina de aquí yo nada más queremos preguntarle algo señora, mire, venimos de la nota de prensa de Sonora para checar cómo quedó este crucero y cómo estaba antes antes era un pechinero aquí, de aguas negras y que no se podía ni caminar nada más queremos su... pues yo lo veo bien ¿cómo se llama señora? María de los Ángeles ¿aquí vive cerquita? sí, lo veo bien, está bien yo soy Guillermo Urias, a sus órdenes, me da mucho gusto conocerla y como vecina, ahora ya no hay el problema de las aguas negras aquí, del cochinero que se hacía por lo pronto no, piensa bella que haya lluvia, ya veremos con permiso Ángeles, muchas gracias, pues obviamente es la gente que vive por aquí y pues, ella dice que, ella dice que a ver por lo pronto mientras no haya lluvias queremos decirle que, miren, este concreto hidráulico está hecho precisamente para que dure muchísimos años porque aparte del problema, el problema del drenaje estaba colapsado aquí aquí era, aquí era un mar de aguas negras y obviamente, pues Caramba, era un foco de infección imagínense, este crucero que por aquí transitan miles y miles de automóviles que vienen de toda la zona norte, allá empieza empieza precisamente este eje vial y para nosotros, el hecho de venir al terreno del trabajo pues aquí demuestra, con hechos, que Sergio Pablo Mariscal presidente municipal de Cajeme, pues está haciendo lo que debe hacer un alcalde ponerse a trabajar, pero con hechos y aquí, usted se puede dar cuenta que era completamente imposible aquí era una queja de todos los vecinos de que Caramba, era un verdadero asco un cochinero este crucero, obviamente no se podía ni caminar menos transitar por ahí vénganse con nosotros aquí estamos, esta mañana mostrándoles a ustedes de qué manera quedó esto y bueno vean ustedes la calidad del concreto hidráulico una obra bien hecha una obra que no es que no es de redondrón una obra tan necesaria y también a través de la nota prensa nos comprometemos poco a poco a ir a los lugares donde más problemas había tanto de fugas de aguas negras como pacheo como calles totalmente rehabilitadas imagínense ahorita para los automovilistas vea usted qué comodidad vea usted qué diferencia ojalá ojalá mis amigos de imagen urbana de bacheo el ingeniero video Villaseñor nos hiciera llegar imágenes anteriores a estas para nosotros poder hacer un antes como siempre estamos trabajando y un después esto es lo que ocupa Cajeme lo que ocupa Cajeme es ganas de trabajar lo que ocupa Cajeme es ganas de hacer las cosas con poco dinero pero siempre tratando de bajar recursos para que la ciudadanía pueda vivir en armonía y sobre todo tener salud porque aquí era un foco de infección aquí era algo tremendamente que yo no sé cómo soportaban los vecinos este cochinero que había por aquí buenos días mi amigo cómo estás qué tal Guillermo Díaz a la orden de la nota prensa cuál es tu nombre José María Verdugo José María Verdugo José María estamos haciendo un trabajo periodístico queremos la verdad cuántos años tienes tú aquí dos y medio dos años y medio y aquí ya había un cochinero aquí en este crucero empezó en mayo del año pasado y este año cumplió un año ajá y cómo estaba cómo veías tú para tu trabajo aquí en este negocio el 30% de ventas y nada más y los fétidos olores del cochinero que había aquí aguantarlos y aguantar el terrero aguantar todo moscos y todo eso asaltos porque se me estaba porque estaba tapado todo ajá y ahora yo como como gente de medio en un ejercicio periodístico pero de adeberas así sin mentiras sin hipocresías la verdad como ciudadano cómo ves tú lo que ha hecho lo que ha hecho el alcalde Sergio Pablo Mariscal al terminar esta obra con concreto hidráulico pues estamos recuperando la estabilidad poco a poco ajá qué opinión te merece pues yo estoy bastante contento porque estaba muy fregado con la tapada de las calles ahora tus ventas se han estabilizado van para van para arriba de espacio pero ahí van ajá una pregunta muy importante amigo verdugo este si en ti estuviera para que tu negocio fluyera para que tu negocio tuviera más seguridad aquí están las cámaras de la nota prensa de sonora qué le pedirías al alcalde Sergio Pablo Mariscal pues más seguridad más autoridad y cargaran todo lo que hicieron de aquí es que tumbaron muchos árboles cuál es su nombre señora María Dolores Esparza señora María Dolores Esparza a ver tumbaron árboles a ver si podemos hacer una toma en la cámara véjase para acá señora por favor echenme la mano aquí vamos a ver a ver aquí había los andadores donde hacían ejercicio la gente cuando empezó todo el relajo de arreglar empezaron ellos a tumbar todo árboles mire todo eso feo seco cuántos árboles tumbaron como unos seis árboles y luego eran árboles chiquitos bueno como ciudadanos comprometidos para bien de la ecología municipal porque esto es uno esto viene siendo un pulmón que ocupa y necesita a la población inclusive aquí es un andador para hacer ejercicio por la mañana verdad bueno nosotros nos comprometemos a poner esos árboles como la ven porque mire hay algo muy importante vete para acá amigo verdudo la gente yo entiendo que critiquen con toda la razón del mundo cuando estaba así este crucero les doy toda la razón porque también no es de esta administración yo sé que son de las anteriores exacto a eso vamos aquí es un diálogo abierto sin maquillar sin nada la verdad porque nosotros buscamos la verdad también nosotros aparte que los ciudadanos estaban muy molestos por este cochinero porque no se podía transitar porque era un poco de infección porque le bajaron las ventas porque la inseguridad un mentocio ¿no? así es entonces ¿qué pasa? ya el presidente ya les hizo la obra ahora también nosotros como ciudadanos dependientemente de los medios pues tenemos que poner nuestro granito de arena tenemos que colaborar esta obra señora para usted benefició o no benefició mucho ¿verdad? sí vean la diferencia ¿no? la diferencia miren miren nada más para mí en lo personal como ciudadano esta obra tiene una gran calidad pero también como ciudadanos vamos haciendo algo nosotros vamos a poner los árboles ¿cómo la ven? ¿también? sí porque había mucha gente que hacía que no se habrado eso 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 es la prepotencia ¿verdad? la hora pico es también eso ¿qué sugieren? a ver que pongan aquí una patrulla para que esté un semáforo una patrulla lo que sea pero son dos horas pico ¿a qué hora señor? a mediodía a las seis ok a mediodía y a las seis muy bien entonces entonces ¿qué le parece? independientemente que vengamos de un medio como la nota prensa de Sonora yo estoy hablando de lo personal incluyendo a mi amigo Omar Castro que es el responsable de la nota prensa de Sonora que nosotros como personas nos ofrecemos a poner los árboles y yo le hago un llamado a usted que me está viendo que no nada más son críticas que no nada más hay que hablar por hablar hay que poner manos a la obra de esta ciudad que queremos tanto yo nací aquí no sé tú si naciste aquí usted nació aquí yo también yo veía que antes esta ciudad era limpia exacto tiene mucha razón estaba bien era la ciudad que estaba bien trazada más limpia en el oeste de México así es y la que no había nada de violencia así es y ahora todo lo contrario así es entonces vamos empezando por poner el ejemplo porque aquí un comité de vecinos yo me acuerdo cuando recién se inauguró esta obra aquí todo el mundo caminaba así ejercicios de la mañanita y se preocupaba por cuidar su espacio así es y de plantar y de echar de que ponen ahí los vecinos siguen regalando los carburitos así es los que no quieren que se mueran por el coquetón cochinero que echaron cemento tierra todo bueno pues vamos invitando a los vecinos que sigan con esa atención hay que tenerle amor a su tierra amor a su colonia amor a su entorno donde prácticamente diariamente se ejercitan por aquí entonces a nosotros ya es el compromiso de plantar estos árboles para que sigan floreciendo algo que a mí se me ha olvidado tocar en este tema porque aquí hay que hablar verdades y verdades que propone le decía a él que si en sus manos estuviera pedirle algo al alcalde que es lo que podría pedir ahora usted que es lo que pidiera al alcalde que se haga aquí aparte de esta gran obra que se hizo que tuviera más vigilancia sobre todo algún problema en especial porque ha habido muchos a qué horas nosotros cerramos a las debemos cerrar más tarde acá hay otro negocio de hecho ha habido el Oxxo a mi señor lo han asaltado vamos a hacer un paneo allá está el Oxxo en aquel crucero está el Oxxo está allá otro que es Espendio es un barro es un billar es un billar y aquí esto es un Espendio que son centros de trabajo que son negocios familiares que porque aquí ustedes están subsistiendo así es ¿verdad? entonces le piden al alcalde que haya más seguridad más seguridad ha habido muchos asaltos por aquí pues sí se ha habido hace cinco días se ha asaltado en el Oxxo hace otros cinco días del Extra tiene que estar uno aquí afuera en la noche checando para acá ¿por qué? porque más o menos como entre las nueve y media empiezan a pasar los bajos entonces ya ustedes no nos han asaltado gracias a Dios porque estamos siempre miren no estamos adentro estamos afuera aquí afuera para tenga usted cuidado señora porque hay mujer y esa gente no se tienta el corazón hay que tenerle un poquito de si tenemos miedo pero tenemos que trabajar para comer bueno entonces ya hablamos de todos estos aspectos buenos y todo por último por último le decía yo aquí a mi amigo Verdugo le pregunta a usted su opinión porque esta obra pues era de otras administraciones que no nadie lo quería hacer no cumplieron no cumplieron que es lo que usted opina de la administración que encabeza Sergio Pablo Mariscal que nos puede decir como está haciendo las cosas como ve usted lo que está haciendo pues lo está haciendo poco a poco le dejaron mucha chamba si le dejaron todo y se ve que va avanzando así es va avanzando el que no se puede vivir por otro no así es le da un voto de confianza a ustedes al alcalde así es se lo damos muchísimas gracias mi amigo Verdugo señora le voy a hacer esté pendiente el reportaje de la nota prensa de Sonora para que usted lo vea para que usted lo vea perdón y que lo comparta con todos los vecinos para que vean que nos preocupamos por nuestro cajeme tan lindo tan querido usted decía algo que tiene muchas razones a mí me tocó de muy joven tener el título la ciudad más limpia del noroeste de México a mí me decían yo tengo mis papás son de Guadalajara y mis primos me decían rancho bicicletero decían pero ese rancho bicicletero está más limpio que nada y está bien trazado la mejor trazada exactamente porque no podemos recuperar nosotros la ciudad más limpia del noroeste de México si se puede se puede claro que se puede muchísimas gracias por sus palabras muchas gracias muchas gracias para Nota Prensa de Sonora Guillermo Díaz Rodríguez y Fierro por la 300 ¡Gracias!